FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Nuestra invitada de hoy se presenta diciendo para tu hermosa audiencia, mira que generosa que es, para tu hermosa audiencia me presento, mi nombre es Karina Tomatis, hija de Elsa Policastro y de Alcides, hermana de Sergio y Ramiro, a los 17 años terminé el secundario en el Instituto San Lorenzo, mis compañeros o algunos de ellos, Javier Albano, Adriana Thierry, Fer Barbero, Fer Bugallo, las chicas de Uncal, Coqui Lambert, Walter Viñales, entre otros, los profes, Beba, Betty, Kika, el padre Pironio. A los 18 años fui a estudiar a la UBA y a los 23 me recibí de licenciada en nutrición. Hoy se cumplen 34 años de que me recibí, de esa que es la edad. Me casé, me fui a vivir a San Antonio de Areco, la vida me permió con tres hijos, Facundo, María Belén, María Agustina y dos nietos, Anselmo y Felicitas Aens Valiente. En la actualidad vivo en la ciudad autónoma, trabajo como supervisora en una empresa gastronómica, en la cual aplico mis conocimientos de BPM, buenas prácticas de manipulación, nutrición y costos. También realizo control y capacitación de personal a cargo. Me he desempeñado como nutricionista en distintos lugares del país, como por ejemplo Catamarca, en la minera Alumbrera, Rosario, Parque Norte, Hospital Fernández, Hospital Garrahan, Hospital Zonal Bariloche, Mercado Central, Hospital Materno de Tigre, Escuela de Policía Juan Bucetich, Cervecera Luján, Bonafide, Unidades Penitenciarias Maternidad Suizo Argentina, Hospital San Antonio de Padua de Navarro, el puntapié inicial. Me encanta la organización y puesta en marcha de un servicio de alimentación, realización de eventos, pero mi fuerte profesional es cual y cuantitativo, ya que tengo gran experiencia en el rendimiento de un servicio de alimentación con las variables costo-beneficio. En mis tiempos libres disfruto de las más pequeñas de la familia y amo cocinar y jugar con ellos. Me apasiona viajar, conocer lugares de playa y cálidos. Si bien por cuestiones de la vida me tuve que radicar en la ciudad autónoma, siempre digo con orgullo que soy de Navarro porque amo a mi pueblo, extraño sobre todo la identidad y los afectos de toda la vida. Cuando voy, visito a mi hermano, a mis sobrinas, mis amigas, mis amigos de toda la vida, entre ellos, Patricia Casal, Gladys Corbeta, la muchachada de la promo 81 del secundario y la primaria 76 en la escuela número 1. Me hace muy feliz visitarlos y recordar momentos de otras épocas, como así también recibir el cariño de las personas que me encuentro en eventos sociales y la calidez que transmiten cuando me reconocen. No me gustan la mentira, la perversidad, la envidia y el rencor porque destruyen. Creo agradecerte por esta linda sorpresa de convocarme para tu espacio y nada menos que el día del cumpleaños de Elsa, mi mamá, y también el día de la nutricionista. Por lo tanto, me tomo el atrevimiento de mandar un beso enorme, felicidades a mamá y feliz día para todos mis colegas nutricionistas. Un beso para vos y todo tu equipo. Te quiero mucho. Carina, hola. Cari, también yo te quiero. Buenos días. Te emocionás cuando lees. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Estoy encerrada porque estoy quebrada. ¿Qué pasó? Me caí en casa. Fue, no sé, no sé, no sé. Había regado. Yo amo mis plantas. Ah, lindas plantas veo. Sí, sí, tengo varias. Y había regado a una que no era el lugar de ella. La había traído de la terraza. Y la traje para acá, para este rincón, que es un balcón, terraza cerrado, como un jardín de invierno. Y no me di cuenta que, bueno, había hecho pipí la planta. Y pasé con pantuflas, que las pantuflas son lisas, ¿viste? Y me pegué, pero un golpe, pero terrible. Me recuerda a una historia muy parecida que me pareció a mí en abril. Sí. También con pantuflas, también con agua en el piso. El problema es que si uno va descalzo, el pie se agarra. Aparte que yo soy de andar mucho, mucho descalzo. No sé por qué, por el frío, por lo que sea, andaba con unas pantuflas. Y las pantuflas son lisas, entonces con agua, que gas la patinás. ¿Y cómo estás ahora? Bien, estoy bien. No, para dormir me cuesta mucho, porque bueno, la recuperación es dormir sentada o semi-sentada. Y estoy ya pasando 45 días, lo cual extraño el humor. Extraño el día a día. Ya me he visto todas las series de Netflix. ¿Y qué recomendás? Hay algunas chinas muy buenas, entretenidas, porque los coreanos son buenos contando, ¿no? A mí me gusta, ahora estoy, los días, o al día de Verónica, los días de Verónica, que es brasilera, es una policial que trata de la trata de mujeres, está buena. Y vi una que se llamaba El Cariño del Rey, o algo así, que es coreana, que está buena, es de historia, es entretenida, porque tiene amor. ¿Y qué buscás en una serie, justamente? ¿Cómo elegís una serie? Miro, por sobre todas las cosas, viste, Netflix te va mandando los que son recomendados para vos, viste, pero a veces no le pegan para nada, pero bueno. Y miro el comentario que tiene, o si no, por gente amiga que las ha visto y te las recomienda, pero normalmente Netflix te va guiando y te va encasillando en lo que a vos te gusta. Bien. A mí me gusta mucho el suspenso, no me gustan las películas de terror y de la galaxia, eso, me gustan las que tenés suspenso y que te tienen entretenida. Suspenso, romanticismo, un poco de... Sí, un poco de amor, pero me gusta mucho lo de los juicios, una muy buena, que después te voy a pasar bien el nombre, es una que hicieron de un tipo que lo ponen en la cárcel injustamente, y él estudia de abogado, es una historia real, me gustan también mucho las historias reales. Y salva, te mueves. Sí, estoy moviendo la cámara, perdón. No, no pasa nada. Y salva, empieza, estudia de abogados, y justo se desarrolla también en una época del COVID, que había un motín y todo, está muy buena, es una serie de Netflix que está muy buena. Bueno, así que mucha serie de Netflix, ¿estás de licencia? Estoy de licencia, a mí, mi profesión, la quiero muchísimo, como verás, no hago consultorio. Yo cuando a mí, mis amigos de toda la vida, o la gente que me conoce, la gente de Navarro, me dicen, no me haces una dieta. Yo dietas hago, pero no es mi fuerte, no es mi fuerte hacer consultorio. Trabajé en consultorio en Varadero, y en Navarro hice algo de consultorio también, cuando me recibí. Pero tú siempre estuviste orientada hacia lo que es tu capacidad, tu especialidad, digamos, cuando arrancaste. Claro. Aquí en Navarro yo recuerdo bien que la misión era, sobre todo, la que vos te proponés, no específicamente el tema alimentación, sino también el costo-beneficio, el presupuesto, cómo se manejaba, si hay una... Empecé así, porque fue la de... cuando yo me recibo, la gran demanda de trabajo estaba ahí. Y empiezo en el Hospital Álvarez yo. Y bueno, y ahí las empresas, las empresas no hacen obra de beneficencia. Seguramente están mis compañeros escuchándome, que también les mando un especial saludo porque son divinos. Y nosotros no somos un... Es, vende la ración, y lo que tenemos que lograr es al menor costo. ¿Y por qué se privatizan? ¿Por qué, a ver? Ay, dicen, la gente se privatiza, qué sé yo. No, el Estado privatiza, porque si no, le llevan todo. El Estado, es imposible que el... es lamentable, pero le cuesta muchísimo el robo hormiga. Claro, justamente con lo que, contratando a las empresas, optimiza esa relación entre costo-beneficio, pensando no solo en el costo, sino en el beneficio para el destinatario de la vianda. Y también hay una cuestión de presupuesto, ¿no? Siempre alcanza el presupuesto. Entonces, después las empresas aguantan, por ahí, aguantan, 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 porque el pago, viste, es lento. Y yo te digo, cuando yo hice las prácticas, cuando yo hice en el hospital Suizarreta, me acuerdo de un fin de año, porque yo las hice en verano, por eso me recibí el 11 de agosto, porque fue el regalo de mamá. Yo hice la tesis, entonces era por el regalo de mamá, y me la firmaron el 12 de agosto, en realidad. Pero así que triples, celebración, aniversario de tu... te recibís el cumple de tu madre, el día de la nutricionista. Exacto. Impresionante. ¿Tenés perrito o perrita que está ahí por atrás? No, no, en calle. Tengo en calle, se escucha al perro de la calle. Sí, sí, ah, bien, bien, bueno. No, 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 tuve una perrita que se la regalé al hijo de María Sara, porque estaba confinada acá en la terraza, si bien la terraza es grande, pero nosotros no estábamos durante todo el día, y la verdad que para tener un animal lo tenés que tener bien. Y volviendo al tema, soy buena en eso, me gusta, me gusta, me gusta, a ver, y lo traté de implementar en Navarro y fracasé. ¿Por inexperiencia o por...? Porque era público también, por lo que te expliqué, que al Estado le cuesta mucho cuidar... Sus recursos. ...cosa, porque te escapan, ¿viste? Yo, por ejemplo, un desayuno, son dos gramos de té a lo sumo, o dos gramos de hierba, depende cómo lo haces, si es el saquito, el saquito pesa dos gramos, ¿entendés? Entonces, vos sabés que si tenés 40 pacientes, son 80 gramos por salida que tenés que usar, ¿viste? Te lo hago más redondo, el 100, son 200 gramos que tenés que usar, más no. Claro. Lo multiplicás por 30 y son 6 kilos al mes, y no son 100 kilos. Es muy particular tu inclinación, justamente, por esto que decís, soy buena en esto, ¿no? Porque uno tiene la imagen de nutricionista, como decís, detrás de un escritorio, diciendo, bueno, yo te recomiendo hacer este tratamiento, esto, tal cosa, tal otra. Pero está muy bueno esto que vos descubriste como una faceta que también muestra otro aspecto de tu personalidad, no solo tu vocación. Sí, sí, está bueno, a mí me gusta mucho, y aparte es más entretenida, porque siempre hay algo distinto, porque por lo que te leí, habrás visto que no estuve solo, por ejemplo, en hospitales, estuve... Sí, sí, en el servicio penitenciario, en el mercado central. En plena pandemia yo había chocado mi auto, iba como podía hasta el mercado central, me prestaban un auto a la empresa, me prestaban un auto a los chicos míos, y era controlar la salida de la mercadería que esté apta porque iba destinada al sur. Está bueno también, porque es una cosa que, bueno, decís, ¿quién lo hace sino una nutricionista? Sí, ahora hay ingenieros en alimentos que también se dedican a eso, hay bromatólogos que también se dedican a eso, pero lo que sea cual y cuantitativo y calórico y adecuado al ser humano, es la nutricionista la cosa. Claramente. Cari, miremos un poquito hacia atrás, ¿qué recuerdos tenés muy fuertes de Navarro? ¿Esto es un lugar en el mundo para vos? Mis abuelos. Tus abuelos. Mirá vos cómo te emociona. Bueno, sí. Vieron en la calle 13. San Martín 20. Sí, claro, 13, frente a la Fersola, digamos. Sí, sí, mis amigas, la chiqui me dice siempre yo, que lo hemos hablado con vos, el olor al jazmín del Paraguay de la casa de la abuela. Las peonías, las peonías que ya empiezan ahora a brotar, que veo por las calles de Navarro que eran de la casa de mi abuela, ella regalaba a todo el mundo, les decía en febrero te venís que la saco y la trasplantás y te regalo una peonía. Así que vos estuviste con ellos así un vínculo muy fuerte de chica. La abuela Adelina falleció a los 15 años míos. Y el abuelo José no era más chica, yo creo que tenía 9, estaba en cuarto grado, 9 años. El abuelo falleció por ir a pagar al banco. ¿Por ir a pagar al banco? Sí, sí, podría ir a pagar al banco, porque él no podía, si algo se le vencía no podía dejar de ir. Y ese 16 de julio fue un día que nevó a Navarro, hace muchos años. Sí, me acuerdo. Bueno, y él murió de un infarto, yo creo que fue el frío por ahí, ¿no? Murió de un infarto en el banco. Mira, año 70 por ahí me parece que fue, 72, 73 por ahí. Me parece que 72, 73, ha de haber sido porque Ramiro era nacido, mi hermano. Fíjate que estamos hablando de 50 años como si fuera ayer. ¡Ay, la vida! Sí, 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 ha de haber sido 73, sí. Cari, entonces, la casa de tus abuelos ahí en la calle San Martín, hoy 13, te evoca los mejores recuerdos de Navarro. Me evoca los mejores recuerdos de mi vida. ¿De tu vida? De mi vida, porque yo pasé una niñez divina con ellos, ¿viste? Y después mis amigos, y ir a Navarro. Ir a Navarro a mí me emociona, me gusta mucho. ¿Cómo es esto de emocionar? Yo me fui a La Ponderosa, ¿sabías, no? Sí, 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 a La Ponderosa. Llegó y preguntó, esta es La Ponderosa y era La Protegida. Bueno, se parece, se parece. Bueno, es una broma, pero a mí me gusta mucho la vida social que tiene Navarro. Porque te da un... O sea, no solo Navarro, los pueblos te dan eso. Vos viste en Areco, que es un pueblo con características bastante similares a Navarro. No. ¡Opa! No. Importante, así. Sí, no, San Antonio de Areco, ya te lo he dicho, pero para tu audiencia, San Antonio de Areco es un pueblo mucho más cerrado que Navarro. Más cerrado que Navarro. ¡Uy, pobre gente! Yo a mí me tocó vivir, para colmo, en una quinta que está camino al Parque Criollo. Y me acuerdo que cuando, este, voy a, claro, en una quinta, en el medio de la nada, no tenía una vida social, nada más que ir a hacer los mandados. Este, no tenía amigas, mi marido era bien, las chicas del pueblo habían andado de novio con él, porque era bastante vago. ¡Uy, qué lucha que eres! Pero, me acuerdo que cuando Facu empieza primer grado, nos dan la, nos reúnen en el salón del Colegio Santa María, y este, les doy la bienvenida a todos, pero muy especialmente a los hijos de mis ex alumnos. A los hijos de tus ex alumnos. O sea, mi hijo era, mi hijo era hijo del ex alumno, de, 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 había sido maestra de mi, de, de Martín, este, Facu, pero, fue terrible. Te quedaste afuera ahí. Y sí. Y más cuando tenés identidad. Claro, y vos, claro. Y vos sentiste eso como un, como un... Como un rechazo, pero, pero, como un rechazo. A los hijos muy, 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 muy tradicionalistas. Ir a hacer un trámite, por ejemplo, viste, cuando vienen las, cuando te dan esas, para pagar después, que te los da, que te los da rentas, moratorias. Sí, sí, moratorias. Y llegar sobre la hora, y decir, no, no, la moratoria se cerró, y atrás, y en otro, ¡ay, te lo guardé, te guardé, te guardé el papelito! Y digo, shh, también vine... No, no, pero para vos se cerró. Claro. Y a mí me pasa lo mejor que yo voy ahora, hoy por hoy, a Navarro, y digo, che, hola, ¿qué tal, José? Vengo al hospital, vengo a hacer un... No te preocupes, vení a tal hora, yo te lo arreglo, te lo soluciono. Son muy amables conmigo en Navarro. ¡Qué lindo eso! ¡Oh, que es la actualidad, Alfredo! Eh, Cari, ¿y cómo fue tu secundaria, tu escuela secundaria, o primaria y secundaria, más o menos por el mismo grupo, no? Primaria, en la escuela 1, que creo que lo había puesto, que en la escuela 1, y en el San Lorenzo. Y después en el San Lorenzo. Sí, la camada de la escuela 1 de las chicas, la única que fue para el San Lorenzo fui yo, y quedaron casi todas en el Colegio Santa María. San José. Perdón, San José, Santa María. Santa María es el de Areco. Areco. Este, y... Lindo, lindo, lindo el secundario. La pasé muy bien. Tengo... Tengo un grupo con los chicos, que ya les avisé que hoy iba a estar, así que me puse eso porque... porque iban a escucharme. Ajá. Este, y no lindos recuerdos del secundario. Y cuando venís a Navarro tenés algunos amigos, así que no podés dejar de visitar, ¿no es cierto? ¿Vos? Ajá, gracias. Este, sí, hay gente que me ha abierto las puertas de su casa, me he quedado, me quedo en la casa de ellos, Patricia, Gladys, este, sí, sí, hay gente que no puedo dejar de visitar. Y está bueno eso. Muy bueno. Me parece que te... te da más raíces a la identidad. Exacto, exacto. Y no, no, pero aparte, viste que yo, por ejemplo, ahora me quedo en el de Sergio. Sergio, tu hermano. Claro. Pero me voy, a veces me siento, digo, pobre, yo vengo a visitarlo y no estoy en todo el día acá. Y bueno. Claro, no me dan tiempo para visitar a todos, entonces voy, vengo, voy, vengo, voy, estoy un ratito, vengo. Y para mí es como una fiesta. Qué lindo que sea una fiesta que visites Navarro. Para mí sí. ¿Hablas de tus hijos? Bueno, Facu, que es el más grande, sí, te iba a poner algo, yo te iba a poner, eran preciosos, que eran divinos, y después digo, qué madre no piensa eso de sus hijos. Claro. Todas. Pero yo lo que más estoy orgullosa de mis hijos es que son buenas personas. Claro, bueno, pero todo es legítimo, que sean lindos y buenas personas, son dos características que cualquier madre ve de sus hijos, dos atributos que cualquier madre pone en sus hijos. Sí, sí, no, bueno, pero que, sí, sí, es verdad. Bueno, Facu es abogado y tiene dos nenes, Anselmo y Feli, está casada con Alín, que es divina también, tiene una linda familia, vive un poco acá. O sea, creo que él plasmó lo que yo hice toda mi vida, trabajar en Buenos Aires y vivir un poco en Buenos Aires y un poco en el remanso, que es Camino Areco, es un barrio semicerrado. Acá tenemos un emprendimiento que lleva el nombre del remanso. Ah, sí. No he visto, no he visto, sí. Ah, mira vos. Bueno, Facu, y Belu se está por recibir de farmacéutica, que me está escuchando, está trabajando en la farmacia. Ah, saludos para Belu. Sí, Facu creo que también, saludos. Este, y, este, y bueno, y es divina, es la más parecida a mí, físicamente, y también... ¿Por eso es divina, porque es parecida a vos? ¿Eso sería así? ¿Cómo? ¿Es parecida a vos, por eso es divina? No, no, no es divina, es perseverante, ella se abre camino, viste, este, sonera, Facundo también, los chicos son muy organizados tienen una cualidad que no es mía, te aviso son sumamente prolijos para sus cosas ajá, mirá esa cualidad la sacaron del papá bueno, ¿qué edades tienen ellos? Facundo tiene Facundo es del 90, tiene 32 Belén tiene 31 y Agus que es la más chiquita que cumple 29 ahora en agosto ajá, y la más mimosa es la más mimosa y es me re emociono porque es mi motivo de vida ajá, que lindo que te emociones que lindo que te emociones porque vos decís no, es el motivo para que yo viva, es el motor es el motor es el estímulo y sacarla adelante ella tiene un retraso madurativo y es epiléptica lo de ella es este físico porque tiene una lesión temporofrontal tiene una parte del cerebrito un poquito más chiquita que la otra ella es muy cariñosa pero viste, bueno hay que estar atrás de lo que es Agus bueno, pero si es el motivo para vos para remar, para vivir nosotros te acompañamos y te abrazamos además en esta situación porque es así está bueno que tu hijo tu hija en este caso sea ese motivo para vivir y que tus otros hijos te acompañen y te den esa satisfacción o sea, todo la vida es un motivo para vivir por ahí no me no me expresé bien no, está claro está claro la vida en sí misma es un motivo para vivir pero si vos tenés un motorcito que además te inyecta un poco más es mi compañera es mi compañera yo voy a estar siempre con ella bien es mi compañera y ella lo entiende así dijiste que te gusta viajar ¿cuál es tu próximo viaje? Italia ah, pero no sé anda con chiquito yo pensé que iba a decir carue qué sé yo no, no mi próximo viajar, viajar no, mi próximo viaje puede ser cabarro también sí, claro y Italia ¿qué onda? ¿conocés Italia? no no, no conozco nada de Europa no, he hecho casi toda América América sí desde Estados Unidos para abajo ¿y a dónde irías en Italia? ah, no tengo ni idea me agarraría me alquilaría un auto y me haría me haría toda la costa ¿viste? toda la costa o sea, sos de las que a veces me instalo acá y de acá, no sé día a día veo lo que hago sí, o sea mirá yo he viajado mucho con amigas mis primeros viajes fueron con una una colega y amiga vivía en el CUAS este fue a Playa del Carmen que a Playa del Carmen ya he ido como tres o cuatro veces porque me apasiona ajá, mirá este y he viajado con la familia con mis hijos perdón, miento mi primer viaje fue con los chicos a Estados Unidos este y después Facundo me dice che mamá tenés un montón de puntos en la tarjeta ¿no lo querés usar para un viaje? bueno, sacámele le digo fíjate para dónde tenés y no bueno mirá, me dice los puntos te dan para Chile bueno me voy a Chile y me fui una semana sola a Chile y fueron mis más lindas vacaciones que pasé porque llevé mi ritmo me adquirí una bicicleta salí por Viñas del Mar todo por abajo fui parando comprando fruta que venden muy lindo muy lindo los espacios no me gustó Valparaíso sucio viejo feo qué calificativos fuertes sí, muy feo sí, sí porque probablemente pero me quedo con esto vos vas sos una viajera particular no es que vos vas con todo organizado la excursión vos vas y decís yo me paro acá acá arranco una bicicleta no, eso lo hice cuando fui a Chile cuando voy cuando hemos ido sí, hemos ido con todo organizado sí no, no con todo organizado Facundo cuando hemos ido con Facu Facu se organiza él él se ocupaba justamente por esto que vos decís que ellos son bien estructurados no, a mí a él le gusta busca buscalo pero vos te dejas llevar vos te dejas llevar a ver Facundo no, pero esta esta cuestión no seguro que está escuchando no, no te creas bueno, en total no puede hablar a él no me gusta vámonos a otro claro, claro Cari ¿qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado? hablar un poco de agradecerle a mamá ah, dale una reelsa qué linda tu madre sí y cómo la quieren en Navarro sí la queremos una histórica docente sí está en la lista ah, ¿quién la propuso? ah, mirá la tenemos en la lista para hacerle este ajá la tenemos en la lista para hacerle este esta entrevista también ah, mirá bueno, pero hablame hablame de tu madre y mamá yo soy lo que soy gracias a ella o sea, papá papá fue un tipo parco porque todos lo conocieron tipo viste lejano no, no papá papá estaba presente siempre y todo pero un parco pero lejano digo distante no, no no es que no estuviera presente distante pero muy buen tipo muy honesto muy laburador vivía yo creo que copié un poco de eso de él de laburar 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 pero mamá era el motor viste mamá era el motor que estimulaba yo a los 17 años termino el secundario y empiezo magisterio en Navarro y gracias a mamá cambiaste el eje cambié todo y bueno y también algún desequilibrio amoroso que hubo en el medio quien no tuvo novio en Navarro quien no tuvo novio en Navarro dice ahora ya viste de viejos somos amigos si claro ah claro claro exacto está todo clarísimo Cari y tu madre está viviendo en Buenos Aires si vive vive en Buenos Aires ajá está bien ella si está muy bien a ella le gusta a Buenos Aires le gusta más que a mí Buenos Aires ajá bien a ella le encanta Buenos Aires le gusta porque le gusta pasear le gusta el movimiento este a ella no le gusta no le gusta el campo mamá ajá así que estará disfrutando mucho ella ¿eh? estará disfrutando mucho ella disfruta disfruta porque bueno y aparte bueno por ahí salimos con Ramiro y ella a veces vamos a las maquinitas a las maquinitas te gustan las maquinitas mirá pasamos momentos a veces no es solo ir a las maquinitas no claro es todo el programa que representa todo el programa aparte que por ahí viste empezás cuando ya viste no tenés un mango empezás a jugar con todos juntos y ahí es lo más divertido ¿me entendés? porque el que ha ido perdiendo más andá correte andate porque vos te vas yo gano claro viste y bueno todas las cábalas todas esas cosas vas a divertir Cari ¿me harías una pregunta vos a mí? sí a ver ¿qué te puedo preguntar? ¿cuándo fue la Virgen que no me avisaste primero? ¿cuándo fue la Virgen a dónde? la penitenación de la Virgen ¿se hizo? sí las que van las peregrinaciones que van mirá las peregrinaciones no, no, no las que iban a traer de Salta no, todavía no se ha no se ha concretado lo que me trajeron ayer de regalo me acasás por favor Jesús ayer me trajeron de regalo una imagen de de Salta me acordé mucho de vos me la me estuvo Nancy Muriel con mi hermano Gladys y me trajeron de regalo esto espera me voy a poner los Nancy porque no la voy a ver bien se me cayó la coronita ay que divina divina bueno te recordé a vos porque tenés ese viaje ahí para hacer en cualquier momento ¿verdad? tengo ese viaje para hacer bueno viste tenés otro tenías razón que tengo ese viaje antes ah viste que tenías otro ah yo te salí larga Italia entonces ¿cuál y bueno las dos ¿cuál es el próximo viaje Salta? claro ¿cuál es la pregunta entonces cuando cuando vamos a Salta digamos ¿cuándo vamos a Salta? y bueno cuando quieras nos organizamos bueno no hay problema ya se termina el tiempo ¿no? sí bueno muchas gracias y agradecerte no por favor agradecerte porque estás siempre sos incondicional bueno gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias plaza de Navarro perdón se cortó un poquito ¿cómo decías? ¿qué hicieron en la plaza de Navarro? me dijo mamá que me preguntara ¿ayer? por el 10 de agosto no ¿qué le agregaron a la plaza? le hicieron le hicieron toda una reforma no sé si agregaron bueno cambiaron la estructura sobre todo de los pisos los bancos se recuperó la la rotonda hicieron un espacio muy lindo alrededor del mástil bueno cuando venga tu madre hacemos un tour por esos lugares y además es un teatro precioso que se lo tenés que conocer atrás sí atrás escúchame Kani necesitamos que recomiendes a alguien para este espacio alguien de Navarro o no ¿o no? ¿o no? me agarraste después nos lo decís después nos lo decís sí pero no sé quiénes han tenido de Navarro no sé quiénes han tenido después con Claudia lo arreglas ese tema no hay problema sí dale te mando un abrazo enorme espero poder darte el abrazo personalmente en cualquier momento te quiero mucho igualmente chau chau muchas gracias por este tiempo chau chau Karina Tomatis la protagonista de la mañana de la radio existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos la magia de la programación logra eso NBR la radio 90.5 te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales estamos en Instagram Facebook y